Corazón Como yo te amaba, sé que nadie te amará Como yo te beso, sé que no te besarán Como mis caricias, sé que no encontrarás Como mi ternura, sé que no la encontrarás Tú puedes amarte de la forma que te amé Por tu cuerpo llama yo a ti me entregué, vivía Para amarte tu amor era mi corazón Y ahora tú te marchas sin ninguna explicación No me olvidarás, no me olvidarás Tengo que decirte que tú no me olvidarás No me olvidarás, no me olvidarás Son tantos momentos que tú no me olvidarás Me recordarás, me recordarás Aunque tú no quieras siempre me recordarás No me olvidarás, no me olvidarás Yo soy tu maestro, sé que no me olvidarás En la corazón Corazón Y un saludo hasta el cielo Para el DJ Puerto Mix Corazón 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 Después de amarte de la forma que te amé Por tu cuerpo y alma yo a ti me entregué, vivía Para amarte tu amor era mi ilusión Que ahora tú te marchas sin ninguna explicación No me olvidarás, no me olvidarás Tengo que decirte que tú no me olvidarás No me olvidarás, no me olvidarás Son tantos momentos que tú no me olvidarás Me recordarás, me recordarás Aunque tú no quieras siempre me recordarás No me olvidarás, no me olvidarás Yo soy tu maestro y sé que no me olvidarás No me olvidarás, no me olvidarás Tengo que decirte que tú no me olvidarás No me olvidarás, no me olvidarás Son tantos momentos que tú no me olvidarás Me recordarás, me recordarás Aunque tú no quieras siempre me recordarás No me olvidarás, no me olvidarás Yo soy tu maestro y sé que no me olvidarás El corazón Yo soy tu maestro